A mediados de agosto de 1890 se efectuó uno de los sepelios más concurridos en la historia de Waterbury, Connecticut. Los presentes se afligieron por el fallecimiento a los 38 años de edad del padre Michael J. McGivney, fundador de los Caballeros de Colón. Asistieron delegaciones de casi los 57 consejos de los caballeros establecidos en los primeros ocho años de la orden. También asistieron el obispo de Hartford, más de 70 sacerdotes de Connecticut y líderes cívicos. Se informó que todo carruaje disponible, varias millas a los alrededores de la ciudad, se alquiló para el gran funeral. El funeral del padre McGivney fue una expresión de amor y de respeto que la gente sintió por este laborioso y santo sacerdote. También reflejó la profunda e inmediata aceptación de los Caballeros de Colón por los inmigrantes católicos. Aceptación que se hace patente hasta nuestros días. Los Caballeros de Colón somos hoy en día la sociedad más grande de hombres católicos en el mundo. Al celebrar el 100 aniversario de los Caballeros de Colón en 1982, se trasladó el cuerpo del padre McGivney desde Waterbury hasta la iglesia de Santa María en New Haven. Ahora sus restos descansan en la iglesia donde diariamente se ofrece una misa por el eterno descanso de los miembros de la orden que han fallecido y por sus esposas. Además se rezan oraciones en su honor. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El padre McGivney nació en Waterbury el 12 de agosto de 1852. Sus padres Patrick y Mary Lynch McGivney habían llegado durante la gran ola de inmigrantes irlandeses en el siglo 19. Patrick McGivney era moldeador entre el calor y los gases nocivos de una fundición de bronce en Waterbury. Mary McGivney fue madre de 13 hijos, de los cuales seis murieron en la niñez. Así el primer hijo, Michael, junto a cuatro hermanas y dos hermanos, desde temprana edad conocieron el dolor y la severa garra de la pobreza. También aprendió sobre el poder que tiene el amor, sobre la fe y la fortaleza que brinda la familia. Estudió en las pequeñas escuelas de distrito de los vecindarios de clase obrera de Waterbury. Como era un niño muy aplicado, se ganó la admiración del director de su escuela por su conducta excelente y destreza en los estudios. Después de la guerra civil, cuando la industria metalúrgica de Connecticut florecía, dejó la escuela a los 13 años para trabajar. Su trabajo en el departamento de cucharas de una fábrica de artículos de bronce complementaba el mantenimiento de la familia. Cuando Michael cumplió 16 años en 1868, dejó la fábrica. Con la idea del sacerdocio muy viva en su mente, viajó a Quebec, Canadá, con su párroco de Waterbury. Allí se matriculó en el colegio de San Jacinto en el que se enseñaba en francés. Puso gran interés en las materias que le ayudarían a ingresar a un seminario. Luego siguieron dos años de estudios en el seminario de Nuestra Señora de Los Ángeles, vinculado a la Universidad de Niagara, Nueva York. Más adelante, el joven McGivney se mudó a Montreal para tomar cursos en el colegio de Santa María, una institución jesuita. Se encontraba allí cuando falleció su padre en junio de 1873. Sin recursos económicos y preocupado por su familia, fue a casa para el sepelio y se quedó más tiempo en Waterbury. Entonces, a petición del obispo de Hartford, ingresó al seminario de Santa María en Baltimore, Maryland. Tras cuatro años de estudios, fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1877 en la histórica Catedral de la Asunción de Baltimore, por el arzobispo y luego cardenal James Gibbons. Varios días después, con su madre presente, celebró su primera misa en la iglesia de la Inmaculada Concepción de Waterbury. El padre McGivney comenzó su ministerio sacerdotal en la Navidad de 1877 como asistente del párroco de la iglesia de Santa María en New Haven, la primera parroquia de la ciudad. Después de que un incendio destruyese la vieja iglesia, se construyó una de piedra en una de las mejores calles residenciales de New Haven. Los vecinos se quejaron y hasta el periódico New York Times lo reseñó en 1879 con el titular, ¿Cómo una avenida aristocrática fue manchada por una iglesia romana? Así fue como el padre McGivney comenzó su ministerio sacerdotal. Bajo un clima de tensión y defendiendo a las familias irlandesas de clase obrera a las que servía. Los sacerdotes de la iglesia de Santa María tenían que dar atención pastoral a los presos de la cárcel de la ciudad. En un caso notable, un irlandés de 21 años de edad, borracho, mató a un policía de un disparo. James Chip Smith fue juzgado por homicidio en primer grado en 1881, hallado culpable y sentenciado a la horca. El padre McGivney lo visitaba diariamente. Luego de una misa especial el día de la ejecución, la angustia del sacerdote era intensa. El joven convicto lo confortó al decirle, padre, sus ministraciones santas me han permitido enfrentar la muerte sin el mínimo miedo. No tema por mí, no debo perder ahora el ánimo. El padre McGivney trabajó intensamente con los jóvenes de la parroquia de Santa María, dando clases de catecismo y organizando una sociedad de total abstinencia para combatir el alcoholismo. En 1881 comenzó a discutir con varios laicos la idea de establecer una sociedad benéfica fraternal católica. En una época en que los clubes parroquiales y las sociedades fraternales tenían mucha acogida entre el pueblo, el joven sacerdote sabía que debería existir algo para fortalecer la fe religiosa y a la vez atender las necesidades económicas de las familias agobiadas por la enfermedad o muerte del proveedor de la familia. Su concepto de una organización dirigida por laicos pero asociada con la iglesia fue la base para la acción católica laica. Discutió ese concepto con el obispo Lawrence McMahon de Hartford quien le dio su endoso. Viajó a Boston para hablar con la orden católica de guardabosques de Massachusetts y viajó a Brooklyn para consultar con la legión católica de benevolencia. También se reunió con otros sacerdotes de la diócesis. En todo lugar buscaba información que pudiera ayudar a los laicos católicos a organizarse en una sociedad benéfica. Quienes conocieron al padre McGivney durante ese periodo quedaron impresionados por su vitalidad y entrega. El padre Gordian Daly en una ocasión dijo, solo lo vi en una ocasión y sin embargo recuerdo ese rostro pálido pero angelical como si lo hubiera visto ayer. Era el rostro de un sacerdote y eso lo explica todo. Era un rostro que reflejaba una paz increíble. No había nada severo en ese semblante aunque tenía una gran energía. William Geary, uno de los fundadores de la orden, dijo que en la primera reunión del consejo en 1882, el padre McGivney fue aclamado como fundador por 24 hombres llenos de regocijo y agradecimiento, quienes reconocieron que sin su optimismo, su determinación de alcanzar el éxito y sin sus opiniones y consejos hubieran fracasado. El padre McGivney sugirió que la orden se llamara Hijos de Colón. Así se unirían el catolicismo y el americanismo a través de la fe y la visión del descubridor del nuevo mundo. Hijos fue sustituido por caballeros porque miembros claves del grupo organizador que habían luchado en la guerra civil y nacido en Irlanda, consideraban que sería aconsejable un ritual noble en respaldo de la causa incipiente de libertad civil católica. La primera referencia pública sobre la orden la hizo el New Haven Morning Journal and Courier el 8 de febrero de 1882, que la primera reunión de los caballeros de Colón se había efectuado la noche anterior. El 29 de marzo la legislatura de Connecticut otorgó permiso legal a los caballeros para constituir una corporación. Los principios de la orden en 1882 eran unión y caridad. Fraternidad y patriotismo se añadieron después. Desde sus comienzos, cada uno de estos ideales desempeñó un papel importante en las ceremonias. Los temas relacionados con Colón, dice el historiador Christopher J. Kaufman, reflejan con orgullo la promesa americana de libertad, igualdad y oportunidad. En abril de 1882, el padre McGivney, con el consentimiento del obispo McMahon, escribió a todos los párrocos de la diócesis de Hartford. El propósito principal de la orden, escribió, es disuadir a los católicos de unirse a sociedades secretas, brindándoles mejores beneficios en caso de muerte o enfermedad. Exhortó a cada párroco a ejercer su influencia para formar un consejo en su parroquia. El padre McGivney instaló formalmente a los primeros oficiales del Consejo San Salvador Nº 1 de New Haven, en mayo de 1882. Para mayo de 1883, el Consejo Nº 2 se había instituido en Meriden, Connecticut, y el obispo McMahon, muy impresionado con la organización, se hizo miembro del Consejo Nº 11 en 1884, en el que sirvió como capellán. Para fines de 1885, había 31 consejos en Connecticut. La dedicación del padre McGivney hacia la orden era patente en sus viajes por todo Connecticut, y en su correspondencia sobre asuntos de los caballeros de Colón. En la iglesia de Santa María, a pesar de todo, siguió siendo el activo asistente de párroco con su continuo interés en los problemas de cada feligrés. En noviembre de 1884, fue designado párroco de la iglesia Santo Tomás en Thumbaston, Connecticut, a 10 millas de su ciudad natal. Era una parroquia con varias fábricas, endeudada y donde se daba servicio a fieles de la clase obrera de pocos recursos, pero con mucha fe. El padre McGivney rezó mucho al aceptar la designación, y comenzó una nueva etapa de su vida, tras siete años en Santa María. Sus feligreses de New Haven prepararon una resolución en su honor, impresa sobre un dibujo de un cáliz y una hostia. En ella decían que a pesar de sus dolencias y aflicciones, su cortesía, bondad y pureza de vida, habían conquistado el amor y la confianza de los feligreses de Santa María, cuyo afecto los seguirá en todo lugar donde trabaje en el futuro. Durante los seis años subsiguientes en la iglesia de Santo Tomás, luchó contra la deuda, y estableció los mismos vínculos de devoción e interés por el bienestar del prójimo que había desarrollado en New Haven. Siguió además como capellán supremo, y contribuyó a que la orden se extendiera a Rhode Island. Posteriormente, entre 1901 y 1939, sus hermanos más jóvenes, los padres Patrick y John McGivney, sirvieron a la orden como capellanes supremos. El padre McGivney, quien nunca gozó de muy buena salud, repentinamente contrajo pulmonía en enero de 1890 y se puso muy grave. Fue sometido a varios tratamientos para consumción, pero su salud siguió deteriorándose. El joven sacerdote perdía su fortaleza física, al mismo tiempo que la orden que había fundado adquiría nueva vitalidad. El 14 de agosto de 1890, el padre Michael J. McGivney falleció a la edad de 38 años. En 13 cortos, pero muy productivos años como sacerdote, la piedad y la compasión del padre McGivney se ganó el amor de los que sirvió como sacerdote y párroco. Con sus inspiraciones cristianas, liderato y tino administrativo, se ganó la lealtad y el afecto de los miles de personas que lo conocieron como el fundador de los Caballeros de Colón. Desde el día que la fundó, la organización ha fortalecido a los católicos en su fe. Les ha ofrecido un medio para afianzar su seguridad económica en un mundo a veces egoísta, y les ha elevado el autoestima. Desde su humilde comienzo en el sótano de una iglesia, los Caballeros de Colón se han desarrollado extraordinariamente. Hoy combinan el fraternalismo católico con una de las empresas de seguros más exitosas de los Estados Unidos. Más de 12.000 consejos están activos en 13 países. Además, más de 1.600.000 Caballeros de Colón contribuyen actualmente más de 100 millones de dólares y más de 50 millones de horas como voluntarios en obras caritativas. Las cuatro torres de sus oficinas centrales internacionales simbolizan la entrega de toda la orden a la caridad, unidad, fraternidad y patriotismo. La iglesia de Santa María de New Haven, que ha sido restaurada completamente y alberga el sarcófago de granito pulido con los restos del Padre McGivney, ahora es el santuario donde los Caballeros de Colón hacen sus peregrinaciones al lugar donde nació la orden. En la primera misa en memoria de todos los Caballeros fallecidos, celebrada en el año de la muerte del Padre McGivney, se dijo, Fue un hombre del pueblo. Sintió gran interés por el bienestar de toda la gente. Y toda la bondad de su alma sacerdotal se manifestó aún más en su incesante labor por ayudar a mejorar la situación del prójimo. Oh reverendo fundador, ese acto singular vuestro que dio vida a los Caballeros de Colón, con toda certeza os ha hecho merecedor del gozo perpetuo y la paz eterna. Sintió gran interés por el bienestar de toda la gente.